¡Suscríbete al canal! 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 es muy gato, es como un jugador de fútbol, solo que la gente lo prestigia más todavía porque el peleador tiene ese tema de ser más forzado, le da más valor que tal vez a un jugador de fútbol allá, entonces el fanatismo allá es muy grande, yo estuve en un rally de show que es transmitido por la Globo, que es un canal abierto, que es muy visto, cada capítulo era visto por 15 millones de personas, entonces es muy loco, entrás un día, salís, vas en la casa y todo el mundo te para, autógrafo, foto, está acostumbrado, obviamente, eso en la casa, cuando entras a un VFC, no te podes mover, yo estuve en un VFC, me tenia que ir no podia, me rodeaba la gente, yo que no hay 4, seguridad, me rodeaba hasta el auto para poder salir, eso es una locura, es muy rapido, de un día para el otro, todo eso lo disfruto, ¿Lo esperabas? No, no esperaba tanto cariño del pueblo brasileño por el tema de ser argentino y todo eso, pero bueno, vieron mi trabajo, creo que soy una persona humilde, respetuosa, trabajadora, y supongo que eso es realmente importante, mas que la solididad de la persona, ¿no? y sino lo que en persona, la persona hace para llegar a donde esta. Además el estilo de pelea, como lo llevas, el estilo para ver. Le gusta, le gusta, le gusta mucho, tiene corazón, a ellos le gusta la gente que sigue en deporte, así que, por suerte, no me esperaba igual como quitar tantos fans, todo ese cariño del pueblo brasileño, no me lo esperaba, fue una sorpresa muy grande, es muy lindo, lo disfruto mucho, me paran, a veces las personas me fijan con vergüenza, pero un patrino de apoyo, yo, feliz de la vida, tiro fotos, autógrafos, me juego con la gente, pongo a ser chiste de problemas, pero también sé que todo eso es fruto de mi trabajo, para conseguir eso trabajé mucho, y ahora para mantenerme entre los mejores voy a tener que entrenar el doble, así que me mantengo focado, sé que todo eso es muy lindo, pero lo principal es el entrenamiento y estoy entrenando firme y fuerte, como siempre. ¿Vas a estar dando seminarios acá en el United el sábado? Voy a estar acá en el Sábado en el United, darme un seminario, voy a estar dando un seminario organizado por Suárez, el sábado a la tarde, domingo voy a estar en Invictus, y jueves voy a estar dando un seminario en Córdoba Capital, en Don Brizoski. Así que ya saben, quieren al Rasta, tienen una cadena de seminarios, te dejo la pantalla del tatame, si querés decirle algo al público que te sigue, tenés miles de seguidores en toda Latinoamérica, y a tu rival Ryan Lafler, la cámara del tatame es tuya, Rasta, muchísimas gracias, te dejo con ellos. Bueno, como siempre digo, no puedo garantir la victoria, pero sí puedo garantir que voy a pelear con el corazón, voy a dar lo mejor de mí, sé que el resultado que va a venir va a ser positivo, y Ryan Lafler, estoy con lástima de tu familia, cuando vuelte para casa no te van a reconocer, te voy a arrancar la cabeza. Acá en Argentina, corazón argentino, sangre argentina, no sabes lo que te está esperando, mejor que entrenes duro, porque yo estoy entrenando duro, y te voy a arrancar la cabeza.